Hola, hola, popo maníacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les llegue todo. Estamos con el segundo avance de la nieta elegida, recuerden que el capítulo se va a dar el día martes debido a que el lunes es festivo aquí en Colombia. Sin más preámbulo, comencemos. Ya todos sabemos que esta señora es una arpía y va a hacer todo lo posible para que su esposo se quede con todas las acciones de Sara. E incluso tramó un plan para que el médico hiciera todo lo posible para que Sara firmara el poder que le cedía las acciones a su hijo. Y es que todas estas me imagino que el plan es hipnotizar a Sara para que ella pueda hacer todo lo que el médico le diga, en este caso firmar los papeles. Y bueno, se utiliza en la hipnosis, aquí abro un paréntesis para decirles que no, no funciona. Igual, recuerden que la nieta elegida se va a dar el día martes debido a que el lunes es festivo. Y bueno, ella va a tomar su papel de víctima delante de toda su familia, porque evidentemente no puede quedar como la mala. Pero, como les dije, le va a pedir al médico que haga todo lo posible para que Sara firme ese poder que le ceda las acciones a su esposo. Incluso se reúne con el médico, esto es lo que hace que pierda el control. Porque Milán escucha toda la conversación y le dice a Luisa el plan que tiene ella y que si no hace todo lo posible se va a quedar sin acciones. Es decir, Sara se va a quedar sin las acciones. Yo pienso que en un futuro Sara le dará las acciones a Luisa. Esto para protegerlas y para hacerla parte de la casa Roldán. Evidentemente, falta ver cuál va a ser la actitud que toma Luisa frente a todo esto. También, si ella toma parte, en que saquen a Sara de allá. Vamos a ver qué pasa. Ustedes qué piensan, déjenme saber qué han pensado hasta ahora de la novela, qué les parece. Y nos vemos en otro próximo video. Les invito a que si les ha gustado este contenido se suscriban al canal, le den un me gusta y activen la campanita de notificaciones. Como siempre, pues ella va a quedar como la mala. Porque es tonta, es lenta y a todas estas creía que estaba haciendo algo bueno. Cosa que me parece absurdo. ¡Gracias!